1.500 unidades, que esto es bastante terrible, ¿no? Estimando que cada una de ellas en promedio emplea a ocho personas, se contabilizó la pérdida de 12.000 puestos de trabajo en ese periodo. La reapertura con aforos reducidos, hay que reconocerlo, representó un apoyo considerable para mantener en funcionamiento las que sobrevivieron al cierre casi total de actividades laborales. También hay que reconocer que es una realidad que la economía de las pymes se mantiene de la dinámica comercial de sus mercados, principalmente mediante la venta de productos y la prestación de servicios que en su mayoría se realizaban de manera presencial. Ustedes bien saben que las franquicias pues viven mucho del prestigio que tiene la marca y del gusto que se arraigan las personas, ¿no? Y distinguido por esa marca, pues esto obviamente se redujo prácticamente al mínimo en esta pandemia, ¿no? Y si bien es cierto, algunas marcas han logrado remontar la crisis económica que vive el país. Esto ha sido mediante estrategias de ventas en línea que ha crecido hasta llegar a que cada 6 de cada 10 pymes, este es un dato importantísimo, están ahorita realizando ventas en línea a través de las plataformas digitales.